¿Qué tal amigos de LaTercera.com? Les damos la bienvenida desde el Estudio 1 Pablo Cándara de La Tercera a una nueva edición del primer web show deportivo de Internet, muchachos. Al mediodía además, con toda la información respecto de la actualidad de Universidad de Chile que está de aniversario hoy, atención, hubo una producción especial en nuestro diario de Colo-Colo pero vamos a estar recibiendo visitas, un invitado muy especial que les vamos a revelar después, después, una vez que llegue yo creo, para primero saludar a nuestro panel. Álvaro Poblete, ¿cómo le va? Bien, ¿y tú Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen peinado, me gustó. Buen peinado, me gustó. Hubo mucha polémica en torno a esa edad, mira se ríe. Alguien que también tiene un buen peinado, 30 años atrás yo creo, Rubén Selman, ¿cómo le va? Es un placer saludarlo querido amigo, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de saludarlo. Oiga, oiga, pasó por la peluquería del perro de los perros, ¿qué cosa hizo? A ver. Oiga, usted perdió, perdón, perdió una apuesta. Con dignidad usted debió haberse pelado. ¿No cree que se ve un poquito, diría yo... ¿Qué? ¿Qué de palta, Rubén? ¿Qué? 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 Déjame decirte algo, Rubén. Bueno. Déjame decirte algo. Quiero escuchar. Por tu culpa me pelé. Tú me pelaste, me pelaste mal, malintencionado, viejo malintencionado. Deberías haberme sacado un poquito de acá, un poquito de acá y listo. Y fue lo que hice, y fue lo que hice. Mira lo que tuve que hacer. Me parezco a Kim Jong-un. Así me dicen abajo. Fuimos un karaoke con los cabros de la empresa, con los cabros de abajo y tal. Kim Jong-un, Kim Jong-un. Así es que si hay burlas respecto a mi corte de pelo, que no voy a aceptar son las tuyas. Bueno, está bien. Camila Madariaga, ¿cómo está la opinión de la gente en redes sociales? Espero que sobre el tema futbolístico y ya estoy aburrido de hablar de los looks de la gente, de cómo tiene el pelo, quién y cuándo y no sé. Camila, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Es que, bueno, tengo que decir algo sobre tu look moderno. Lo siento, pero hay que mencionarlo también porque llama la atención. Espero que sea algo bueno. No, sí, te ves muy bien, te voy a decir. Gracias, Camila. Tú siempre estás en tierna conmigo. Sí, soy amorosa. Ya, pero Álvaro, déjame pensar que es conmigo. Déjame pensar que es conmigo. No, siempre están los malpensados ahí. Uno no puede decir ningún comentario. Álvaro, Álvaro, aludió a usted los malpensados, dijo Gabilita. ¿Los malpensados? No, se me hacía. Usted es una persona tierna, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a las preguntas del día de hoy. ¿Cuál es el episodio más importante en los 90 años de la historia de la U? ¿El ballet azul, el título del 94, ganar la sudamericana o el tricampeonato? Y la segunda pregunta del día de hoy. ¿Crees que Colo-Colo mejorará con los cambios de Guede en el plantel? ¿Sí o no? Ya saben, amigos, utilicen el hashtag ElDeportivoLT. Y no se olviden, el remate del hincha se viene este viernes. Manden sus videos a través del WhatsApp, que se supone que debe salir en pantalla en este momento. Bueno, vamos a estar mirando también. Ahí está el WhatsApp del remate del hincha. Ustedes pueden enviar su video y salir acá en cámara en el deportivo. Está sin censura, dicen incluso, el remate del hincha. ¿Cuál es el episodio, muchachos, más importante en los 90 años de historia de la U de Chile? 17% cree que es el ballet azul. 14% dice que es el título de 1994. Un 64% dice que es ganar la copa sudamericana. Mientras que un 5% dice que es el tricampeonato. Últimos dos logros conseguidos hace poquito nomás por la escuadra de Jorge Sampaoli. Además, dice, ¿crees que Colocolo mejorará con los cambios de Pablo Guérez en el plantel? Un 29% cree que sí, un 71% cree que no. Por ende, le están achacando el problema o a la institución o a Pablo Guérez. O a la fe, el Colocolo es cero. Sí, yo creo que en la pregunta de la U creo que faltó algo. ¿Cuál? Un hecho importante que marcó una historia de la U para un cambio generacional, para un cambio que hizo que esta U se encaminara y volviera a la primera vez. Creo que es un hecho importante en la historia de la U en estos 90 años y que ha llevado a esta U en la regularidad a últimamente ganar el campeonato, a haber disputado a la sudamericana, a haber tenido... Pero tú Rubén, como enche de la U, en esas cuatro alternativas, ¿cuál elige? La verdad que para mí el ballet azul es un hito en la historia del fútbol de esta institución y ganar a la sudamericana también. Que la alternativa son ABCD, no son una u otra. Pero yo creo que esos son los hechos puntuales. El ballet azul creo que ha haber descendido y las sudamericanas son los tres hechos más importantes en estos 90 años de la U. ¿Y si tuvieras que elegir uno, Rubén? Me quedo con el ballet azul. Sí. Sí, me quedo con el ballet azul porque es una historia que tuvo... Lo que pasa es que la mayoría de la gente desconoce la historia del propio club que le gusta. Entonces cuando aquellos que algo sabemos de esa historia, este ballet azul que era con un tanque campo que era extraordinario, entonces te quedas con ese cariño, ese afecto que había y fue forjando esta historia, este espíritu de más que una pasión, es un sentimiento. Entonces se fue forjando así, con esa pelea, con esa lucha. Yo me quedo con el ballet azul. Sin ser de la U, creo que el título del 94 también es muy relevante, yo creo, en la memoria. Después de haber venido de segunda división, de años. Esa canción famosa de más de 25 años de Esperés. Yo, siendo más joven que Rubén, obviamente yo no vi el ballet azul, pero yo también creo, desde niño vi que a mis amigos hinchas de la U, lo que les marca realmente es el título del año 94, por la aparición de Marcelo Salas, por el término de la sequía, por cómo se dio, porque le agarraron al equipo que era, se supone, uno de los más poderosos de la historia del fútbol chile, con Acosta Golosito, y porque a partir de ahí la U pega un salto y se pone a la parte de los equipos grandes, no solo a nivel de popularidad, sino que también de competencia. No, volví a retomar, volví a retomar el nivel que te había tenido. Eso por ejemplo con el salto. No, que con el salto, por el término que dijiste, después de la caída, en los 80, en la época de la dictadura, la U se fue muy para abajo, al punto de que bajó en esa época a segunda división, lo del 94 le marca a la U el crecimiento, la U empieza a competir de verdad contra los más grandes. Bueno, vuelve a ser el equipo grande que siempre fue, ¿no es cierto? Claro. La tercera hizo una producción con nueve rostros, entre hinchas, qué sé yo, jugadores connotados, y ustedes pueden revisar, ahí está, mirá, las 90 vidas de la U, bastante bonita la foto también, Álvaro, pueden revisar este contenido especial en nuestra edición de internet, pero si es que aún no se han levantado a comprar el diario, pueden buscarlo también en su edición, porque está de verdad, de verdad, muy bonito, muy convencionable. Muy bonito el texto, para los fanáticos de la U, es imperdible, y para los que no son fanáticos de la U, es un buen texto de lectura que recomiendo. Bueno, la U... Sí, perdón, solamente... Adelante, don Rubén, por favor. Por favor, don Rubén, por favor. Lo que pasa es que de los nueve nombres que se dan de la historia de esta U siempre hay que hay alguien afuera, pero hay muchos, muchísimos nombres que hay que dar las gracias por haber pertenecido. Por ejemplo, yo te pongo el caso, Lulo Socía, Peralta, Espedaletti, jugadores que... ¿Peralta es mi tío? Sí, ya me lo había dicho con el trefes. Ah, sí, trefes. Entonces, todas estas cosas que uno de repente no las recuerda tan pronto, me acuerdo Héctor Offen en lo más pronto, ¿me entendí? Entonces, agradecer de verdad a la familia Azul que ha pasado por esta institución y le ha forjado un nombre y un espíritu. Qué bien, don Rubén, que usted pueda hablar, al fin, con tanta libertad de algo que ama tanto... ¿Usted se sentía antes amarrado? ¿No tenía que...? No, no, lo que pasa es que yo me abstraí, hice una abstracción del hincha, del hinchismo cuando estaba en el arbitraje, de verdad. ¿Cómo lo hizo de forma autodidacta o recibió ayuda profesional? No, no, autodidacta, de verdad. Yo pensé que cuando yo fui, cuando decidí ser árbitro profesional del fútbol, dije, bueno, tengo que separar dos cosas. Dos cosas. Y la separé, gratamente la separé y la separé y no me costó mucho. Ciertamente que yo, si tú me preguntas, de la época de arbitraje, yo nunca fui a los estadios a ver jugar a la U, excepto cuando me tocaba dirigirla. Pero, y cuando dejé de ser árbitro, también pensé que había que dejar un tiempo prudente, despacio, para que la gente subiera la verdad de mi boca, que yo era hincha de la U y podía hablar con libertad de la U. Entonces, es que pasaron un tiempo que fueron como cinco o seis años. Le agradecemos que lo haya hecho en este programa. Y además lo hice en el deportivo donde correspondía. Salió del clóset acá. Y listo. Y eso. Ahora, lo que pasa es que acá, acá en este país donde todos vivimos nosotros, discúlpenme las expresiones, pero la gente tiene así un cerebro, cerebro así, que no entiende. Perdón, 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 perdón. Que no entiende lo que es ser profesional y lo que es ser hincha. Y son dos cosas absolutamente diferentes. Rubén, ¿y cómo se sentía usted cuando Hugo Droguet, por ejemplo, cuando le tocaba declarar, decía ojalá nos ponga un árbitro de categoría internacional como Rubén Selma. ¿Sentía usted algún tipo de opción? Pero es que ahí asoma el profesionalismo, porque la verdad, nosotros nos sentíamos muy gratos. Yo, no te olvides que siempre estaba el juego entre... La suspicacia. No, estaba el juego entre Chandía, Selma, que podían dirigir, ¿cierto? Ya. Y cuando te tocaba a ti, ciertamente un orgullo y tenías que, más que representar al arbitraje, como persona, tenías que representarla en una institución. Una institución que pidió 21 años de trabajo, una institución que pidió 21 años de profesionalismo, y en base a eso yo trabajaba profesionalmente. Bueno, jamás, jamás, Selma, dice haberle regalado nada a la UCI. Nunca. Pero la UCI le regaló algo a sus hinchas este fin de semana, que fue un título, y frente a Colo-Colo, Álvaro, ¿cómo pega ese título, me imagino, en las huestas de Azules? Y en una gestión de Carlos Heller, que quizás deberíamos echar una mirada, porque venía bastante complicada hasta este punto, hasta que llega Hoyos, hasta que el equipo empieza a retomar, y ahora, campeón, quizás puede mirar el panorama con un poquito más de tranquilidad también. Obviamente, de hecho, la entrevista que concede, o sea, que publicamos ayer, el mismo Heller lo reconoce, su familia le decía que dejara este cargo, porque ya era demasiada la presión, pero una persona que, obviamente, por sus medios, por su posición, no tenía por qué hacerse cargo de algo así. Y es verdad, todos sabemos que Heller es más hincha que dirigente. Y quizás eso fue lo que en algún momento a él le complicó en su administración. Muchas veces el dirigente tiene que ser menos hincha que los hinchas, porque cuando uno piensa como un fanático, comete errores. Los fanáticos cometen errores. Cometen errores. Y eso yo creo que a Heller le afectó. Cuando el tipo pensó con más frialdad, cuando se hizo asesorar mejor, cuando empezó a armar, a andar el proyecto de la U, no apostando a ser campeón, sino apostando a calmar lo que... A tener regularidad. A tapar, a lograr un equilibrio, más que a dar el gran salto, la U lo dio solo. Porque eso pasa cuando un equipo... Cuando un equipo es bueno, cuando estamos hablando de equipos grandes, como puede ser la U, Colo Colo, Católica, cuando están tranquilos, solos suben. No necesitan tener la presión encima de hay que ser campeón en seis meses, hay que armar un equipo para ser campeón. No. Colo Colo ha dado prueba de eso. Colo Colo en sus mejores momentos no son cuando han tenido el montón de jugadores, planteles de 30 jugadores, no. Cuando Colo Colo ha tenido una política estructurada, solo de al salto. Y en general es así. Pero la U marca, hay dos o tres hechos puntuales que marcan un cambio generacional, un cambio de actitud. Primero, el primer cambio, cuando Heller empieza a criticar a los propios jugadores, al cuerpo técnico, porque no daban, no daban, no daban el ancho. No daban el ancho. Después, la salida de Gata Fernández, que para mí es fundamental en este equipo. Fundamental. Y el tercer hecho, el hecho de que Hoyos viene con un planteamiento que era del año 20 y lo impone en este fútbol moderno, en este fútbol que más de bien, más de... ¿Por qué el año 20 usted dice en términos futbolísticos? No, estoy hablando del cariño, del afecto, de la preocupación que... Eso era muy común, era muy común en los planteles antiguos, donde el entrenador, sin duda, apañaba a sus jugadores, especialmente a su estrella, y la cuidaba mucho, y la trataba de guiar. Y Hoyos, esa es la forma de Hoyos, o... Y fíjense, Don Rubén, que a mí me cuesta creer que eso no haya estado antes, porque los propios futbolistas eran los que decían Becachese sabe, queremos que se quede Becachese. Cuando llega Castañeda y Murri, cuando llegan, los futbolistas dicen que bueno, gente en la institución, va a haber cariño, va a haber contención, ¿no es cierto? Y nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Es raro. Y esa es una máxima antigua que dice, quiéreme para ganar, no me quieras, porque gané. Y es muy viejo. Tú lo llevas, perdón, solamente un punto, tú lo llevas al fútbol europeo, el fútbol europeo hay jugadores que no hablan con los entrenadores. Hay excepciones. No, pero acá no hay excepciones, acá Hoyos no hace excepción con nadie. No, él es cariñoso con todo. Ahora, yo creo que es injusto, es injusto hablar de Hoyos solamente o básicamente, porque desde el punto de vista afectivo, es injusto, porque yo creo que Hoyos también, y eso es mérito, eso es un tema de trabajo, no solamente un tema de cariño, Hoyos le dio estructura al equipo. No, sí, sin duda. Hoyos transformó a una defensa que era un desastre en la valla de menos batida al campeonato. Sí, pero con afecto, con cariño. con trabajo. No, 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 no. Y así es lo valorar. Porque si es por eso contratamos un payaso que lo ha agarrado a los jugadores en la práctica y no trae nada. El afecto y el cariño son la base para que los jugadores interpreten de mejor manera lo que él le hace entrenar en la semana. Obviamente la dupla de Vilcher con Jara en algún momento empieza a funcionar. Hay un tema de ego que haga jugador, cuando el jugador está alicaído, cuando el jugador no se puede levantar y viene alguien y te apoya, el caso de Mora que sale la gata y entra Mora y al segundo partido lo compara con un jugador extraordinario, lo hace levantarse solo al jugador el ánimo. Eso es verdad, pero eso es complementario al trabajo. No es lo principal. No es lo principal. Estoy de acuerdo. Bueno, un equipo de la U que supimos que jugaba con línea de cuatro, que supimos que jugaba con un volante defensivo, uno mixto y un enganche, que supimos que jugaba con dos delanteros abiertos, no necesariamente especialistas en el caso de Venega y con un centro delantero que como bien dice Don Rubén en cuanto se enchufó, Ollo supo lo que había que hacer, que era alentarlo a compararse con alguien que era superior, pucha, para elevar su rendimiento y ahí está, viejo, ahí está. Y funcionó, funcionó. Y no solo Mora. Ahora, también, para el que no parezca esto una oda a Ollo, Ollo se encontró con Mora en el equipo. Para Ollo no era, para Ollo Mora no era, no era titular, ni siquiera era segundo, era el primer cambio. No era el primer cambio Mora. Él jugaba con, el conselo truñador ocupaba a, en un comienzo ocupaba a Venega y abría hacia la izquierda a la gata Fernández. Y Mora no era el primer cambio en ese equipo. Por lo tanto, ¿qué pasó? Todos dicen la gata se fue y apareció Mora. Quizás si Mora no hacía esos dos goles en el frente palestinos en su primer partido como titular. Tampoco aparecía. Tampoco aparecía. Pero hay un complemento, ¿sabe cuál es? Es que sale la gata Fernández. Toma, se jerarquiza nuevamente Lorenzetti, que fue el conductor real de este equipo, ¿cierto? Lorenzo Reyes empieza a hacer el engache que necesitábamos de contención para desentransitar. Aparece los defensas que empiezan a consolidarse de tal manera que esto es un complemento de todos los jugadores desde mi punto de vista. Y creo que el afecto, el cariño, el trabajo, la dinámica, la estructura que les fue presentando día a día, el día a día, hoy yo, lo llevó a esto. Lo llevó a esto y nada más que eso. Y además, ¿sabe cuál es el gran tema? La humildad. Hoy día yo vi las declaraciones, vi la final, vi las declaraciones, todas las declaraciones con una humildad absoluta. Hay una enseñanza que a lo mejor es tal vez más profunda de lo que uno puede ver de simple vista, pero creo que hay una humildad y hay una manera de trabajar. Y eso a mí me tiene muy contento de parte de mí. Yo voy a repetir lo que dije ayer y esto es un tema que va con los resultados. Posiblemente, si la uno es la campeona, si la uno no le da bien, hubiésemos dicho que el cariño, que hoy se preocupa más de hacerles cariño que de trabajar. O hubiésemos dicho que... Somos chiquiteros. No, es que es la lógica del fútbol, manda los resultados. Es la lógica del fútbol, está atada a los resultados y eso es terrible al final porque uno no sabe qué valores finalmente abrazar a la hora de hacer una crítica. Si uno abraza, por ejemplo, lo de Ollo en este caso, pero también toca abrazar los valores de Simeone que no tienen que ver con eso, tienen que ver con una lógica mucho más pragmática. En otros momentos fueron los de Dielsa, los de San Paoli, es muy distinto. Lo que manda es el resultado y esa es una lógica que es terrible pero que no se puede cambiar porque además es la esencia del deporte. Matías Parker, abrimos la línea para conversar contigo sobre las novedades de la U que busca refuerzos, que comienza a pensar ya en el futuro con un poquito más de calma. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Una U que celebra por doble. Recordemos son 90 años de la institución y el título que todavía lo siguen festejando en el CEA. Si bien hoy los jugadores ya están de vacaciones, algunos como Matías Rodríguez se han iniciado a Disney con su familia, Gustavo Aloncetti se fue a Cancún. Sin embargo, los directores hoy se reunirán en el CEA a las 2 de la tarde para compartir un almuerzo de celebración de este título que tanto costó pero que según ellos mismos aseguran la alegría fue doble por lo sufrido que terminó siendo. Es un poco la historia de la U también. ¿En qué está el asunto de la planificación del plantel? ¿Hay alguna luz respecto a eso? Por ejemplo, en Colo-Colo ya sabemos quién se va. ¿Ha hablado de eso hoy o sigue el ambiente de celebración? No más, no se ha conversado sobre el otro. Sí, el día lunes publicamos esta información de los jugadores que ya se van. Lucas Bantivero fue notificado el día lunes que no siguen en el plantel. Juan Leyva ya se lo había informado un par de semanas antes y un par de jugadores juveniles como Sebastián Ramírez dentro de los más destacados partirían a préstamo y quizás el más emblemático es Sebastián Martínez. Sí, es un caso. Me llamó la atención cuando leí la nota también. ¿Y sobre llegadas, Matías? ¿Están negociando con Rafael Caroca? También existe el interés de Colo Colo. Ángelo Zagal ayer conversábamos con gente de Guachipato. Aún no hay nada formal por la U, pero sin embargo en Azul Azul dentro de los próximos días esperan sentarse a conversar con él. Oye, Matías. Hola, ¿cómo te va, Matías? Oye, además del primer equipo también la U está viendo fichajes para las divisiones menores. ¿Cómo Ponce renunció en Guachipato? ¿Llega Ponce a dirigir las menores de la U? El Choco Ponce es uno de los favoritos de Ronald Fuente, el excelente deportivo Azul Azul lo tiene en el cargo. Sin embargo, no va a ser tan fácil en la próxima reunión de directorio que es el segundo miércoles de cada mes, es decir, como el 14 de junio, estamos en mayo, junio, sí, se le va a presentar una terna al directorio y ahí van a elegir al próximo encargado de la división inferior. Pero sin duda que esta vinculación de Ponce, de Guachipato abre más sus opciones de llegar a la cisterna. Oye, y en ese sentido, bueno, es un poco que te lo planteó a ti, Género, en tu entrevista, pero sigue esta idea de que Hoyos sea como el mandamás de toda la política futbolística de la U, incluso también a las divisiones menores. Sí, esta es la idea. Hoyos ya planteó también de querer entrenar a los juveniles dos veces a la semana en un año regular durante el torneo de transición que siguen ahora. y lo decía Carlos Género en la entrevista, él quiere que el lateral de la Sub-15, de la Sub-17 y de la adulta jueguen de la misma forma, tengan la misma misión y sigan los mismos conceptos. Ejemplificado un poco con el Barcelona, que todos conocen el estilo de juego ya de todas las inferiores, del equipo grande, de todo. La cultura del Barcelona. Y déjame decirte que la U juega un poquito más entretenido que el Barcelona. ¿Y la U está dispuesto a eso? Te lo pregunto porque eso significa un cambio total de paradigma en el juego de la U. ¿A qué voy? Que Hoyos se puede ir en un año y ¿qué va a pasar ahí? ¿El equipo va a seguir jugando a los Hoyos después de eso? Claro, este también es un tema, algunos directores también lo comentan, pero sin embargo en la cúpula del Azul-Azul los fuertes como Chapira, como Carlos Giles están en plena confianza con Hoyos. Carlos Giles decía en la entrevista ojalá Hoyos se quede por mucho tiempo en la U y no se proyecte en un equipo sin él a la cabeza. Ojo que Giles cuando Descachese cuando la Sarte es campeón dice lo mismo ojalá se quede por la eternidad en la U y ¿cómo terminó la Sarte? Matías, Rubén te habla, Matías, en cuanto a la planificación de los jugadores que van de vacaciones ¿hay algo al respecto? Escuché por ahí que hay un esquema táctico para que los jugadores tengan una semana de relajo con las comidas especialmente lo que significa y el trabajo técnico táctico y físico para que lleguen en buena forma en estas cuatro semanas de libertad? Hola Rubén, ¿cómo estás? Sí, así es. Hoyos tiene un técnico que le da mucha libertad que tiene mucha confianza en sus jugadores en esta reunión que les da el día lunes cuando se toman la fotografía oficial una reunión que duró cerca de dos horas les dijo que la fecha de regreso era el 13 de junio que tenían que cuidarse con las comidas pero que lo pasaran bien se relajaran disfrutaran este título que en verdad en el CDA y el perro que está en la puerta lo esperaban. Mira, oye Matías la última tengo yo por acá y tiene que ver con la actitud de Hoyos tú no decías que él está interesado aunque el sub 15 el 17 y el sub 20 o la división que sea juegue igual que el jugador del primer equipo tú lo ves y lo pregunto en términos de ánimo porque yo sé que tú reporteas allá ¿cómo ves a Hoyos? Él se declara cómodo decía el Celta no me interesa estoy feliz en la U tú lo ves realizando un proyecto de largo plazo a él interesado porque muchas veces son los dirigentes los que se interesan en que un entrenador se quede muchos años mucho tiempo pero los entrenadores son de ciclos cortos más cuando les va bien siempre les llegan ofertas ¿en qué pará está Hoyos? si es que lo podemos decir de esta manera a ver Gabriel cuando son las 12 43 minutos con mi reloj pudimos conversar hace un rato también con gente que trabaja con Hoyos gente de Azul Azul y Guillermo no ha recibido ninguna oferta del Celta ni nada formal que lo haga pensar en esta Universidad de Chile él tiene su futuro en la U está muy contento y una cosa que le ha llamado la atención más allá de los compromisos de los jugadores y todo es la barra de la Universidad de Chile él sabe que había un partido de local y que la U llenaba los estadios él le preguntaba a la gente a la gente que trabajaba en el club en cuántos hinchas vinieron uy que linda esta gente esto a él lo ha motivado mucho y él cree que la comunión que se ha creado entre la hinchada los futbolistas y el cuerpo técnico puede llevar a la U quizás hasta disputar la próxima Copa de la U muy bien así marcha el romance de Hoyos con la U acuérdense porque todos sabemos cómo esto comienza después puede terminar bien mal más o menos pero en la historia del fútbol chileno no había un entrenador que se quede tanto tanto tiempo al mando de un equipo ojalá sea el caso de Hoyos ojalá sigan siendo felices los hinchas azules también Matías gracias por el contacto sí y también lo cierto es que hace mucho tiempo que no se escuchaba y que cuando se presentaba por los hartos parlantes a un técnico le aplaudieran a Hoyos más allá de los resultados los aplausos siempre fueron unánimes a él por el público azul me imagino después del momento que venía la U no es menor el mérito de Ángel Guillermo Hoyos al mando de ese equipo ahora sí gracias Mati dale un abrazo a todos los felices y a los mejores árbitros del fútbol chileno por buen sermán no pierdo oportunidad no pierdo oportunidad Matías Parker para felicitar a Rubén Selman por sus cualidades dirigiendo yo la verdad no sé si tengo tan buenos recuerdos del señor acá como árbitro pero como persona es sin duda superlativo vamos con las redes sociales y Camila Madariaga porque tiene el resultado de las encuestas pero también lo que está opinando la gente con el hashtag el Deportivo LT Camila hace 500 votos ¿cuál es el episodio más importante en los 90 años de la U? aquí un 17% dicen que el baleta azul un 14% el título del 94 y va ganando la opción con 64% ganar la sudamericana aquí en el BIF nos opina el baleta azul por supuesto ganó 5 títulos en 10 años y pudo ganar 8 con figuras formadas en la U el segundo mejor equipo después de Colo Colo el 73 después de Eduardo Cofré el campeonato del 94 solo porque sufrimos viendo a mi equipo en los potreros y después de 25 años salimos campeón eso era la felicidad pura después bullanguero esta década 2010 2017 es mejor aún 5 títulos nacionales un tricampeonato 2 copas chile una supercopa más la sudamericana esos fueron los comentarios pero aquí tengo uno para para don Rubén Selman Nicolás Reddy dice esto me gustó no pero que hace Selman acá este era de los viernes ya saben amigos si ustedes quieren descargarse con alguien del panel quieren dar su opinión frente a algún tema el remate del hincha puede ser la oportunidad el bullying que recibo yo los días jueves en Maus me parece suficiente pero don Rubén usted quiere decirle algo al al hincha al forozo al que está detrás de ahí del computador ciertamente que es importante que tú me señales que el día viernes quiere decir que yo soy importante para ti porque sabes que vengo el día viernes y como usted hoy día se sorprende pero bueno es así y además viene el viernes y además ven con los viernes quizás le sorprende la buena onda también quizás no, sí no lo digo mala por el contrario para mí fue una buena sorpresa también verlo acá don Rubén sí, a mí también fue una sorpresa el corte de pelo como bestia ¿qué pasa con la contraparte de la Universidad de Chile? ¿qué pasa con Colo Colo? se está armando y ya desafectó a Mar González por ejemplo a Canchita González a Paulo Garcés en su momento jugadores ¿cómo? Morales Morales también que yo creo que no sé si habría estado como para echarlo la verdad me queda la impresión de que Morales era un jugador que nunca fue mucho del gusto de que más allá de que fuera necesario para él en algunas circunstancias de los partidos no sé si él lo pidió se terminan yendo entonces aquellos cuatro jugadores y seguramente también van a llegar jugadores ¿cómo está Colo Colo Álvaro Poblete después de este golpe de este masazo no solo del fin de semana sino que viene desde el partido con Antofagasta yo creo que Colo Colo está buscando la luz y no sé si la ha encontrado todavía o si está cerca de encontrarla porque Colo Colo hoy debe ser que el equipo que tiene más presión encima por lejos por lejos o sea Colo Colo no puede no puede no ser campeón en el segundo semestre esa es la esa es la presión que se ganó por su por su por su farra del torneo que acaba de terminar y como está Colo Colo no sé si para bien o para mal pero sigue trabajando sobre la base de lo que decide que le conviene a Colo Colo que el torneo que viene sea corto pensando en armar un plantel o pensando en la idea de Ede o pensando en lo que sea pero Colo Colo tiene que armar la casa bien yo creo que el tema Barroso que se filtró antes de ayer por un canal que lo escuché cuéntelo usted yo lo escuché cuando cuando el señor Gede no 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 el Guantanvega el Guantanvega dice que Barroso había tenido había tenido un encontrón muy fuerte con Gede en el camarín y que se habían agarrado a combo él lo dijo por televisión en un canal de televisión yo lo estaba mirando yo lo vi y creo que el tema de fierro es muy peludo creo que el tema de Morales el tema de Garcés son temas complicados para Gede y deben que arreglar la casa en el interior cuando se arregle la casa en el interior vamos a ver qué pasa en Colo Colo yo creo que todavía esta semana va a ser de transiciones esta semana va a ser de muchas reuniones de mucho ponerse de acuerdo si el tema Barroso que se habla mucho que se dice mucho Barroso ayer escribió un manifiesto en sus redes sociales asegurando que era todo lo contrario pero si alguien lo dice públicamente hay que creerle también son versiones más allá si sea verdad o no me parece que enrarece el ambiente eso es lo que usted yo creo que el camarín de Colo Colo está muy enrarecido y eso es que arreglar lo primero después de ahí los cambios por favor que sean de jerarquía Colo Colo necesita Colo Colo la Uy Católica necesitan refuerzos de jerarquía refuerzos para poder bueno esta parte la UU no compite nada la UU después el próximo año es cuando va a competir por la por la por la por Copa Libertadores por lo tanto este tiempo puede ser de garantización todavía para refuerzos de categoría para la UU tiene la obligación de ser campeón de nuevo está bien pero con lo que tiene tal vez le alcanza porque sale un tibero que no fue ningún aporte que sale los chicos de juveniles ningún aporte una o dos incorporaciones me parece que sacaron una buena incorporación me parece buenísima a mí me parece entonces con lo que hay con lo que hay con lo que hay creo que la UU lo puede alcanzar para poder disputar nuevamente pero tiene que reforzarse tiene que pensar que mañana viene la Libertadores y tiene que reforzar de verdad con jugadores de jerarquía Colo Colo tiene la obligación la obligación de salir campeón este segundo semestre ¿y la Católica? ¿está igual de presionado o no Álvaro? yo creo que sí yo creo que sí aunque haya sido bicampeón no, no porque su semestre ya fue su semestre o sea el bicampeonato ya quedó atrás el semestre de Católica fue negro fue negro porque porque apostó mal o lo que apostó no lo jugó bien que es la Libertadores y bueno yo supongo que la aspiración de un equipo de un equipo como Católica como Colo Colo además del título es llegar a la Libertadores pero a la fase de grupo no no pelearla como lo hizo Colo Colo este año y sin la posibilidad de quedarse en la ronda en la ronda que importa que es de la fase de grupo en adelante suplicio de la prelibertadores claro entonces obviamente Católica está emocionada no sé si es a nivel de Colo Colo sí pero yo no comparto contigo eso yo digo que Católica a pesar de a pesar de haberte fracasado la Libertadores mostró estructura mostró juego mostró actitud que lo que pasa es que tuvo un equipo de mucho mayor jerarquía que ellos derivó derivó pero no cree usted que hay una baja por lo tanto tú lo dices es un tema de jerarquía por lo tanto tú puedes criticar a Católica su apuesta Católica no se reforzó con jerarquía y no hay una baja en los rendimientos ahí la otra cosa no hay una baja en los rendimientos buena nota no fue para nada además además que y vuelvo a lo de un comienzo puede haber mucha estructura puede haber muchas ideas de juegos que está bien eso es para destacar pero si no no obtienes nada al final igual vas a caer si el Católica no gana en nada en segundo semestre que está la posibilidad de que no gane nada en todo el año obviamente que va a ser un equipo que va a haber no sé si hay crisis pero va a haber un fracaso no un fracaso una tensión importante una presión importante sobre el club si Católica es un equipo que tiene que pelear todas y siempre tiene la obligación como con los golos como los golos de ganar entonces cuando un equipo así no gana obviamente hay presión encima perdón y esto no es una fama a la onda ni mucho menos yo guardo mucho respeto Mario Salas infunda mucho respeto a la prensa a los jugadores a un montón de gente pero también hay que puntualizar que él tampoco tiene la mejor de las relaciones con los hinchas y eso también va a pesar en algún momento él también hastía a los hinchas de Católica más allá de ser bicampeón o no eventualmente ya un segundo torneo sin pelear algo importante sin que Católica juegue como quieren los hinchas o por lo menos ganen los partidos que tienen que ganar evidentemente va a ser mucha presión también para los de San Carlos de Apoquindo pero todo dime un entrenador excepto hoy o que tenga buena relación entre hincha y el entrenador darse perdón Guede mal no pero Don Rubén Guede tuvo que regalar 3, 4 partidos para que la gente no empezara a vivir ¿y el de Católica? pero Mario Salas viene de ser bicampeón es un logro histórico ya fue fue y cuando fue todo lo alabaron ahora viene la crítica ¿cierto? viene el deseo del hincha de querer volver a ganar y como no gana se va en contra entonces lo que pasa lo que pasa es que no podemos dirigir no podemos ser hinchas Salas ni siquiera siendo bicampeón ha sido un ánimo para los hinchas eso es nunca ha generado adhesión total de hecho se han hecho notas sobre eso es extraño el fenómeno que se hace en Católica porque Mario Sala siendo un técnico histórico en Católica por haber tenido el primer bicampeonato de la historia del club no es un técnico que genere cariño no es perfil católica no si no es un tema por ahí va a ser cuento o sea para la gente para mí o sea Salas es extraordinario démelo para Colo-Colo pero démelo para Colo-Colo ¿cuál es el problema? lo dije ya hace tiempo lo quería decir lo dije un equipo agresivo que se para adelante que juega por afuera que juega dos toques que juega bien que juega siempre igual a mí no me gusta Manzala puede ser no te gusta Manzala pero perdón prefiero eso ¿te gusta la forma de juego? pero Álvaro a mí no me gusta los entrenadores que no tienen plan B no está bien está bien yo entiendo a lo que va es una cuestión de detos ¿no es cierto? de la escuela él probablemente aspira a ganar los partidos de la misma manera siempre presionando arriba tratando de protagonizar tú crees que tienen que tener matices pero yo prefiero un entrenador sin matices a un entrenador que saca al mejor delantero del partido pero es que eso no son matices al que se equivoca eso no son matices son locuras no es lo mismo Matiz no es lo mismo que una locura bueno pero por eso digo yo lo estoy diciendo que prefiero aquí de Casala estoy diciendo que Casala no me gusta tú eres colocolino y tú eres colocolino y están de acuerdo con el concepto las locuras de IE absolutamente yo creo que todos están de acuerdo con eso si no está bien porque fueron evidentes no sin duda ayer escuchaba acá a Superman Vargas de la U y dijo algo súper cierto los errores los errores de la banca de Colocolo fueron evidentes ni siquiera se ni siquiera se pretan por una discusión y no forzados nunca fueron errores forzados bueno y además hay situaciones extra futbolísticas también que que se han olvidado un poquito en el análisis porque uno se queda con esto de si quiere cambió a tal o cual futbolista se hizo tal o cual cosa pero había un problema de rendimiento de los arqueros de Colocolo durante todo este torneo sin justo billar Pablo García tiene un rendimiento paupérrimo pero Salazar no lo hace mejor en un partido pero en el otro también comete un error que yo creo que es el que termina haciendo que Colocolo pierda el título y nunca he escuchado una crítica al preparador de arquero nunca he escuchado por ejemplo recordar ese maravilloso incidente en que Pablo Guedes le pasa los guantes de preparador de arquero a Salvatierra para ironizar frente a la prensa con una situación respecto de las planillas ahí está el resultado para mí es el que Colocolo perdiera el campeonato es consecuencia natural de cómo encaró Guedes la globalidad del proceso en Colocolo no tiene que ver tan solo con equivocarse en los cambios en los partidos muchachos perdón me salí de la pauta este es el último torneo corto ahora sí qué equipo puede llegar a tener más ventaja por la naturaleza del torneo muchachos Álvaro ventaja no sé pero presión te decía hace un rato Católica y Colocolo van a ser los equipos que van a jugar con más con más presión en el bueno recibimos ahora sí a nuestro invitado a nuestro equipo de panelistas al señor Jorge Garcés uno de los entrenadores más conocidos en el fútbol chileno campeón con Santiago Wonders también dirigió a Rangers de Talca Unión Española y la selección chilena don Jorge ¿tiene ya tiene el micrófono ¿no muchachos? ¿está bien? ¿está perfecto? aún no por favor Alex adelante así se hace la televisión le hice una presentación extensa pero ojo que hay acá hay algo que resulta yo creo que Rubén Selman y don Jorge nunca han estado juntos en un estudio de televisión después de algo que pasó hace 10 años en Rancagua me imagino que quizás podamos partir la conversación por ahí don Jorge ¿cómo le va? bienvenido bienvenido al programa Jorge muchas gracias por la invitación y bueno disculpen la demora pero tenía un tema automotriz automotriz hoy día temprano por la mañana es de Viña así que que me perdonen carabineros pero creo que batí el récord desde Viña para acá bueno comprendemos que viene viene desde Viña del Mar bastante lejos bienvenido Jorge al panel del Deportivo bueno muchachos integrante del equipo de panelistas don Jorge ¿qué le parece incorporarse al Deportivo? bien nuestra versión digital audiovisual además de lo que lo que se puede ver en la edición empresa de la tercera una nueva experiencia esperada incluso por mí porque la verdad que he estado en todo este tiempo de no estar dirigiendo esperaba tener la oportunidad de poder integrar un panel deportivo que es lo que me he desenvuelto por tantos años y que hasta ahora solamente he estado invitado en algunos programas pero pero no estar participando de esta manera me parece algo interesante atractivo cuando lo llamé para invitarlo al programa de inmediato esa posición de él de querer hablar de hecho me empezó voy a contar un poco de lo que hablamos me empezó a dar un discurso al tiro de lo que podría decir en el programa y me pareció súper interesante tenía ganas de tener un micrófono y qué bueno que aquí le está dando el espacio para eso además un personaje relevante de fútbol chileno campeón con Wander don Jorge sí le tengo que recordar y de entrada para no hacerlo nunca más hace 10 años en una semifinal en Narcagua se hizo famosa una imagen de usted mandando a don Rubén a buena parte yo creo que merecidamente y me gustaría que habláramos de ese incidente por primera y última vez acá don Rubén que tiene usted para decirle a don Jorge me imagino que una disculpa primero que todo la verdad que primera vez que nos encontramos en un panel de televisión mirándolo a los ojos le voy a decir que nuevamente que yo asumo mi responsabilidad de lo que hice en ese día que fue una noche absolutamente inesperada para mí en cuanto a la eficacia de mi arbitraje fue un desastre creo que no vale la pena que sea público los motivos de aquello pero si tú quieres en algún momento lo podemos conversar y te lo puedo explicar sin ningún motivo sin ningún pero para que te quedes tranquilo pero las disculpas están pedidas siempre lo he pedido yo sé que es el partido más malo que he hecho en mi vida reconozco que ha sido el peor partido de mi carrera y eso creo que basta es ponerle un punto y chao se acabó para mí tema acabado yo había prometido y quiero ser súper honesto y franco yo había prometido que si algún día me encontraba con Chandro Garcés en un panel de televisión yo me voy a levantar y me iba pero creo que hoy día los tiempos han cambiado creo que somos personas decentes somos adultos hemos madurado hemos crecido y eso me lleva a poder compartir a lo mejor un punto de vista diferente y se lo voy a respetar y chao y para mí mi respeto por él porque tiene una gran trayectoria y se acabó eso es todo lo que tengo que decir hay varios sentimientos encontrados Rubén porque en estos 10 años yo la he pasado mal en los 10 años creo que ese día nosotros merecíamos pasar la llave nosotros en el minuto 20 del segundo tiempo perdíamos 2-1 y en 25 minutos hicimos 5 goles de los cuales 2 de los 5 fueron anulados erradamente y Rubén lo sabe el estadio y yo llorábamos después del partido la verdad que fue impresionante porque yo en mi vida en mi carrera hasta ahora he visto remontar un resultado como ese en 20 minutos hacer 5 goles en 20 minutos más un penal clarísimo que que no se cobra reconocido por Carrasco que es el que intercede digamos el balón en la línea entonces yo al final del partido después en frío revisando nuevamente las imágenes escuchando a a los comentaristas de televisión que le hicieron repetir y repetir las imágenes y buscando el motivo y el porqué de la anulación de esos goles yo siempre me pregunté después por qué y cuando escuché a Rubén decir que se había cometido un peor arbitraje el peor arbitraje lo que no pude entender y a lo mejor me lo puedes explicar ahora cuando uno comete un mal arbitraje yo creo que es para los dos equipos no pude entender que fuera un mal arbitraje solo en contra de un equipo en contra de una ciudad de una institución y de un técnico porque yo llegaba a la final iba a Copa Libertadores con lo que yo había ganado la apertura mérito que creo adquirido porque a mí cuando me entregaron O'Higgins fue en el penúltimo lugar y yo lo tuve en ese campeonato casi primero todo el año todo el campeonato entonces era era como un mérito increíble y nosotros no teníamos lo que tiene hoy O'Higgins entrenábamos en canchas cuando estaba muy mojado no podíamos entrenar los camarines no tenían a veces en la camboina me equivoco si le digo Chucky González Giancarlo Maldonado sí claro bueno Giancarlo fue un parto poder ingresarlo porque no lo conocía nadie era un venezolano desconocido que yo sí lo conocía buenísimo buenísimo pero bueno tuve la posibilidad de que la familia humor son muy respetuosos en ese aspecto y me aceptaron traer a Giancarlo que les costó nada prácticamente un sueldo y que se equivocaron en el contrato porque cuando se fue él a México O'Higgins no ganó absolutamente nada pero bueno entonces a mí sufrí mucho yo estos 10 años creo que fue como desde ahí en adelante me costó mucho 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 fui bueno después en Concepción hicimos una tremenda campaña que no nos pagaron nunca cuando llegaban los supuestos alemanes no llegaron nunca mandaron unos alemanes de la Villa Baviera a conocer un poco el club y después fui a Unión que fue una situación bien desagradable que lo dije en el camarín cuando me fui no lo voy a decir nunca públicamente porque las ropas sucias se lavan en casa sobre todo en los vestuarios son códigos que yo respeto y de ahí me tocó volver a Wander a salvarlos del descenso la verdad es que en mi carrera a mí me ha costado mucho a mí yo a mí me ha tocado bailar siempre con la más fea la fiesta como dije varias veces nunca me entregaron un Mercedes Benz siempre me tocó echar a andar equipos y vehículos con menor potencia pero así todo salvé equipos subí equipos las pasé por todas por todas las viví todas y creo que el fútbol en general en Chile no me ha devuelto ni siquiera la mitad de lo que yo he entregado al fútbol yo no he estado con mis hijos he perdido bueno muchas cosas en mi vida pero he ganado otras que es mi pasión y que es esta que es el fútbol bueno hay un momento en que usted decide volver a dirigir Rangers para estar cerca de su familia también si lo de Ranger fue una osadía fue una locura porque los técnicos y los árbitros somos medios locos todos para vivir y sufrir lo que en caso de Selma lo tenemos clarísimo no pero sabes que algo muy cierto porque a mi me parece interesante así como tú perdiste a tus hijos no tuviste la oportunidad de estar con ellos el sufrimiento que también tuve yo por un acto que cometí de mala manera también la pasé mal entonces la gente cree que uno es de fierro yo también lloro y río yo también siento y me da vergüenza cuando cometo errores entonces vuelvo a insistir en el tema creo que es un momento de crecer creo que es un momento de decir Jorge te vuelvo a decir de frente mirando a los ojos te pido las disculpas por el hecho ya pasó fue no hay forma no hay forma de volver atrás el tiempo y se acabó ahora mi respeto por ti por tu trabajo que estás realizando y listo y se acabó ahí está muchachos el apretón de manos entre don Rubén Selman y don Jorge Garcés que van a estar compartiendo panel además los miércoles me imagino vamos con la opinión de la gente en redes sociales con el hashtag el Deportivo LT y ojo que a la vuelta hablamos de la selección bueno te cuento cómo va la la segunda pregunta de la encuesta Gabriel ¿crees que Colo-Colo mejorará con los cambios de Pablo Gué en el plantel? un 28% dice que sí y un 72% dice que no ya vamos 531 votos después Hernán Opitz opina necesitamos un medio campo consistente y desequilibrio por las bandas si los refuerzos no se enfocan por ahí nada que hacer aquí cambiando un poco el tema ya vemos que hay mucha tensión en el panel aquí Matías del Río nos dice en otro tema me quedé esperando que el conductor se rapara según la apuesta que hizo con Selman y me rapé se rapó me rapé perfecto lo que pasa es que mira a ver si para que te vean a ver pelado tú tú bueno vamos a llamar a uno de los drones que manejan la cámara ahí está Kim Jong-un así de ridículo me rapé completo me las vaya a pagar Selman me las vaya a pagar a ver cuando uno asume cuando uno asume una apuesta tiene que ver la hidalgué la gallardía después de pagar su cuenta y lo hizo me dejaste en la puerta de la peluquería Rubén me dejaste en la puerta de la peluquería donde están los caninos ahí justo ya desgraciado don Jorge estábamos hablando del momento de católica de Colo Colo quien está más presionado en vista de este de este resultado no es cierto sorpresivo para muchos para mí no tanto que la U sea el campeón como ve el caso particular de Colo Colo y Pablo Guérez mal mal yo lo veo muy mal yo creo que lo primero yo cuando analizo un campeonato un término de campeonato veo los puntos que se jugaron y el punto que se adquirió los puntajes que se adquirieron en un campeonato de 45 puntos terminar con 29 Colo Colo me parece 28 29 para Colo Colo me parece que es poquísimo pero muy poco bueno no hablemos de católica o de los equipos hay equipos que terminaron con 20 puntos con 18 puntos y hablan de buenas campañas no puedo entender claro se piensa que es una buena campaña porque salieron décimo octavo de 16 de 18 equipos lo que pasa que el puntaje tan mínimo de los de arriba no hace ver tan mal a los que vienen más abajo porque la verdad sacar 20 puntos de 45 en un campeonato largo es casi el descenso absolutamente casi el descenso entonces a Colo Colo no sé si ustedes lo comparten o a la U hay que exigirles un poco más digo yo y bastante más ahora las encuestas que hacen ustedes de se mejorará o no se mejorará indudablemente que se tiene que mejorar o sea si no se mejora no sé dónde llegará a Colo Colo pero tú ves que el torneo es malo definitivamente el torneo es súper regular como dicen algunos por no llamarlo de otra forma usted sabe que acá hay mucho cinismo en el fútbol y en la idiosincrasia la sociedad nuestra está claro voy a tener mucho cuidado en hablar algunas cosas porque cuando yo digo algo nos falta la falta de respeto en las redes que empiezan a insultar y eso es una lata la verdad pero acá tiene libertad de expresión así que no hay problema hay muchos Colo Colinos que a lo mejor no les puede gustar o a los de la U no les puede gustar pero a mí me parece que el campeonato fue regular pero hacia abajo sin duda porque a ver la U ganó el campeonato sí, merecidamente pero si analizamos cómo fue el campeonato desde el comienzo lo perdió más Colo Colo porque en un momento Colo Colo tenía 10 puntos de diferencia Colo Colo terminó como empezó la U esa fue la gran diferencia y por eso levanta la copa la U merecidamente dentro de la irregularidad del campeonato sin duda que la U merece el campeonato porque ganó y sacó más puntos ¿y tú crees a pesar de la farra de todos los equipos? de todos los equipos ¿y tú crees que el tema de volver a los torneos largos va a ayudar a que suba el nivel? o sea yo prefiero el torneo si bien este torneo le da emoción al final una emoción o dos emociones por año ¿verdad? un campeonato termina a mitad de año el otro al final de año le da la posibilidad de ganar un campeonato a equipos muy malos muy malos porque acá hubo equipos que ganaron campeonatos pero feísimos no los quiero nombrar por no insultar a nadie la verdad es que no tiene sentido pero sabemos que hay equipos que ganaron el campeonato y que después ya ni hablar porque en 15 partidos te puedes encontrar con una racha de ganar 5 o 6 partidos seguidos lo que le pasó a la U al final y te metes arriba y lo que le pasó a Colo Colo al final que de 8 ganó 6 o sea perdió 6 no puede ser campeón sin duda pero el campeonato largo tú premias la regularidad de un campeonato pero vas a ser también un monólogo en muchas ocasiones donde el equipo que está es pick se arranca 10-12 puntos y faltando 5 fechas ya es campeón ¿qué sentido tiene? a mí me gusta el campeonato largo con playoff yo creo a mí honestamente yo creo que el tema del sistema sí puede influir pero yo creo que lo que realmente influye en el nivel de un fútbol del fútbol de un país son las reglas que rigen este campeonato ayer ayer si ayer leía la columna de Guarelo sobre Cobresal y coincidí plenamente Cobresal es campeón y la paradoja es que Cobresal lo peor para Cobresal fue ser campeón porque Cobresal el ser campeón le significó ir a los libertadores le significó que le levantaran jugadores le significó perder al técnico le significó armar un plantel nuevo le significó invertir más dinero que no tenía y con ninguna ganancia extra Álvaro déjame terminar en en Inglaterra en Alemania que claramente son ligas que saben mucho más que las nuestras el equipo si gana un equipo chico a ese equipo chico se le premia y ese equipo chico se lleva más dinero se lleva más privilegios que los que no tuvieron una buena campaña se premia la buena campaña y eso permite que la cancha se equipare se empareje bueno que ha hecho la Premier League sucedió con el Leicester hace poquito también ¿no Jorge? pero mira tienes razón en gran parte de lo que dices pero ¿a qué equipo campeón no le sacan jugadores? todos los equipos campeones sí correcto pero no es lo mismo que le sacan jugadores con los golos a la U a un equipo que no puede llevar más de 2.000 personas porque su estadio tiene más capacidad que en la ciudad vamos a terminar apuntando quizás a lo mismo bajo qué mecanismo están repartidos los excedentes del CDF ay pero mira justo me interrumpiste cuando quería llegar a eso yo creo que acá el premio final para el equipo campeón es una cosa que acá no se le premia con dinero como debiera ser un incentivo importante para la institución sobre todo para las instituciones de provincia no solo al campeón no solo al campeón desde primero al último ahora el tema el tema acá es el CDF le televisan la misma cantidad de partidos a todos los clubes porque tienen que tener una cantidad de partidos tú lo debes saber y la proporción económica es muy distinta entonces inevitablemente hay una diferencia y se va a generar una diferencia siempre siempre en otros países no es tan así en otros países en otros países la diferencia económica que se les entrega por imágenes es diferente aparte internamente los clubes claro el Barcelona vende más camisetas el Real Madrid vende más camisetas el Manchester y el Mii eso sí es otra cosa pero si acá en un momento determinado se regulariza el tema económico de la televisión a todos los clubes ya vamos a estar hablando de un campeonato mucho más competitivo absolutamente pero hubo un presidente de la NFP que lo quiso hacer y salió por la puerta de atrás yo no sé qué va a pasar los equipos grandes jamás van a permitir jamás van a permitir que tengan los mismos porcentajes de lucas lo que pasa la pregunta de verdad aquí el problema son los equipos chicos que quieren asegurarse una tajada gratis porque pueden salir último o pueden salir primero y van a recibir la misma cantidad de dinero a apostar a hacer una buena campaña y a través de su buena campaña recibir lo que le propone para comenzar ellos a hacer caja a tener solidez como institución y poder invertir en buenos jugadores y poder competir tienen que tener buenas entradas primero porque la única forma de llenar un estadio en provincia es cuando va Colo Colo o la Bucatólica es así o no es así pero si estuviéramos en el año cero del fútbol donde todos los equipos parten de cero sería extraordinario pero hoy me imagino que lo que tiene que empezar a mandar en algún momento es el mérito deportivo ¿no es cierto? es que los equipos se preparen y ganen en virtud ¿no es cierto? de un progreso para ellos como institución y futbolísticamente también acá lo que prevalece en estas instituciones es el programa de trabajo de cada institución por ejemplo los clubes en Europa te contratan el técnico para ese equipo ¿por qué? porque tienen una identidad futbolística los clubes la Juventus sin ir más lejos se le fue el técnico que hoy es campeón en Inglaterra que había sido campeón ya dos o tres años seguido con la Juventus y le trajeron otro que ya está en final y que ya es campeón la misma línea futbolística en Holanda en Bélgica que donde yo estuve es igual acá no acá no Garcet no es el perfil pero tienen tres o cuatro candidatos que el perfil es muy distinto el tema mío es muy ofensivo todos ustedes lo saben pero no es nuestro perfil llevan un técnico súper defensivo y se van a la muda como Wander cuando tú hablabas de Cobresal el ejemplo que es el club que yo más conozco lo de Wander fuimos campeón en el 2001 un campeonato el último campeonato largo espectacular con puro desconocido Villarroel y Rivero eran los más conocidos el resto Carlos Torres el arquero venía de tercera división de San Luis Cuchillo Fernández Cuchillo Fernández Jóbal Soto tenía 17 años Zúñiga había jugado 20 minutos en Colo Colo San Huesa San Huesa tenía 18 años Ormeño 18 años era un equipo que se armó a pulso y fuimos campeones Jorge Ormeño Jorge Ormeño jugaba en la tercera de Wander entonces ellos ahí empezaron pero fue diferente el tema te das cuenta entonces ¿qué pasó con Wander después? del 2001 hasta ahora si usted ve la estadística bajó dos o tres veces de nuevo y tuvo que subir pero por malas decisiones ahí está por lo que te estoy diciendo que es un tema organizativo los clubes reflejan generalmente sus directrices es verdad el club es mira O'Higgins que es uno de los ejemplos de la sociedad anónima buenos ejemplos y el único hasta el momento O'Higgins Auda italiano también se manejó bastante bien el modelo de negocio y depende del resultado del equipo porque si Auda estuviera mal estaba la posición no descendiendo la Auda es una ganadería perdóneme a mi Ricardo Agumor una vez me dijo cuando estábamos allá me dijo guatón porque me dice guatón guatón el fútbol bien llevado bien ordenado bien organizado con gente de fútbol porque los Agumor son de fútbol desde su padre se puede manejar bien y ellos lo han manejado de buena manera y se puede manejar bien el tema que hay otras instituciones donde antes que contraten el técnico ya contrataron los jugadores y contrataron los jugadores y están contratando jugadores entonces a ver entendámonos de una vez para qué yo cuando llegué a Wander con Reynaldo Sánchez que él estaba acostumbrado a hacer los cambios él estaba acostumbrado a contratar jugadores no de verdad él hacía el equipo el patrón del fútbol él mandaba un papelito para que le hicieran el cambio en el partido que él quería hacer y los técnicos cuando yo llegué le dije a Reynaldo antes de firmar contrato acá el tema deportivo es mío si usted se va a meter dígamelo ahora porque me voy le voy a contar una anécdota cortita por favor llego el día miércoles entreno miércoles jueves el día viernes concentrados jugábamos el sábado y el día viernes llegan cuatro tipos con unos maletines a control doping al hotel yo no tenía idea estábamos cenando con los jugadores y me dice profe ¿cómo está? bien ¿quiénes son? yo no los conocía me dice no venimos al control doping al examen doping que hacemos cada 15 días acá y sorteamos entre los citados y sacamos dos no le dije yo no aquí usted no le saca sangre a ningún jugador le dije ¿hay alguno enfermo? no me dice no no le saca y doping le dije ¿cómo es doping? si cada vez que hay un doping positivo acá en Chile hoy por hoy en el último año es en Wander ¿para qué sirve esto entonces? ¿para qué sirve? le dije yo Monzón había sido el último en Argentina no y se fueron me dijo va a tener problemas con Don Reinaldo no importa le dije que me llame no pasó nada al otro día jugamos bien llegó al hotel después del partido felicitó al equipo que le había gustado y me dice entrenador como es Don Reinaldo yo le tengo mucho aprecio peleamos en algún momento y todo pero hoy día el canal del fútbol le da gracia o el fútbol le da gracia a él si no es por él no hay canal del fútbol y el fútbol hoy día económicamente estaría una visión enorme podemos estar de acuerdo que es una gran herramienta y termino con lo que te cuento y le digo aquí no hay control ahí me dice oiga entrenador me dijo yo mandé un agente para el control no Don Reinaldo le dije acá no va a ser así de hecho cuando se fue esa gente el día viernes en la noche los jugadores se pararon y me aplaudieron le dije no quiero aplauso quiero compromiso el día que alguno de ustedes salga con un doping positivo me voy me voy con ustedes esto es un compromiso que tenemos que adquirir hasta el día de hoy en Wander nunca más un doping positivo jamás hablamos mucho conversamos mucho que se cuidaran que era una profesión les hablé lo que generalmente hablo con ellos que también soy muy paternal y los agarro a eso a cada rato pero era en Wander era en Osor no se nota como en la U mi colega hoy día solamente un segundo nos queda es importante es importante lo fraternal para el rendimiento de un equipo Jorge es importante el buen trato es mala la pregunta ¿por qué? porque la pregunta es ¿es lo más importante? no no porque no lo es no 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 es lo más importante hay técnicos que son súper fríos que yo conozco súper frío en Europa yo tuve a Guy Teis que era el técnico de la selección belga por cuatro mundiales que fue profesor mío en la universidad belga para este tema de técnico y Guy Teis llegaba con su puro que en paz descanse le daba la mano de lejos bonjour casi no hablaba con los jugadores casi no hablaba con los jugadores yo soy muy amigo de Benitez que fue técnico del Madrid que ahora acaba de ascender en Inglaterra Rafa y el Rafa y yo hice unos cursos en Italia con él y el Rafa cuando estaba Mar González en el Liverpool yo tenía mucha relación con él hablaba mucho y yo le preguntaba me dice no yo a veces ni bajo a la cancha yo tengo mi ayudante yo estoy viendo video acá en el nada acá un técnico no llega a entrenar un día y se vuelve el loco todo acá es diferente el tema el técnico es otra cosa acá el técnico tal como dice tiene que andar ahí al lado ahora es papá es una figura mesiánica el técnico acá en Chile es papá es visitadora social es mamá carabinero carabinero cómplice 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 de la de la de la de la de la fechoría es chaperón cuando yo estaba en unión una vez un periodista que es muy amigo y lo quiero mucho y lo voy a nombrar se vuelve Rodrigo amigo nuestro yo lo quiero mucho Rodrigo y dice un día que que como me pasaban esas cosas a mí que un jugador en tal equipo no lo voy a nombrar porque no quiero hablar de ese equipo en tal equipo andaban de farra y que al día subsiguiente jugábamos y Garcés como no puede ser no puede ser y lo llamé por teléfono en el programa le dije déme al aire con y él lo va a recordar con Rodrigo claro y le dije Rodrigo le dije que estaba hablando no pero a ver esperemos una cosa de cuál es mi misión hoy en el equipo que dirijo entrenador ah le dije es que no sabía yo a lo mejor no leí las letras chicas y puede haber sido chaperón mira que hueá más grande le dije no era el chico no leí eso tengo que andar a las 4 a las 5 de la mañana cuidando a los hueones perdón el expresión en una discoteca viejo al otro día entrenábamos a las 9 de la mañana y llegaron 2 o 3 y otro que no llegó con los ojitos chicos y es mi problema o sea a las 4 de la mañana tengo que andar llamando metiéndome a la casa de los jugadores para saber si se están cuidando corta el huevo Rodrigo se lo dije perdonen que lo diga ahora yo me acuerdo pero es la realidad ¿te acuerdas? fue en el tercer tiempo ahí de haber sido y lo dije entonces se confunden las cosas a veces ya muchachos le contamos a don Jorge que tenemos una sección especial donde los panelistas tienen 30 segundos con esta nueva música aparece pusimos una música nueva para los papás en directo ¿ah no? pero estaba bueno en el anterior pero pelado estaba bueno en el anterior 30 segundos para cada uno de los panelistas para que digan lo que quieran decir en el tono que lo quieran decir puedo usar las palabras que quieran Jorge ya lo dije ya que matamos matamos si vamos a partir con nuestro panelista que está debutando hoy acá en el deportivo 30 segundos para el señor don Jorge Garcés a partir de ahora su remate directo ya mirando la cámara mirando la cámara bueno The Scud porque es nuestra pasión yo quisiera realmente que mejoremos nuestra actividad que seamos un poco más respetuosos los jugadores con su actividad que seamos más más profesionales las 24 horas del día somos profesionales en el fútbol que cuidemos nuestra actividad y por la parte administrativa dirigencial sí que seamos más profesionales también sería fundamental yo creo que por ahí va no necesito más segundos para eso porque la forma de mejorar una actividad lo que sea es profesionalizar el tema y creo que nos falta mucho eso lo que hablábamos recién en la sociedad anónima no se puede contratar un jugador antes que llegue el técnico yo creo que por ahí va el tema para que mejoremos esto necesitamos mejorar nuestra actividad para que los campeonatos sean un poco más atractivos de lo que están siendo los últimos años ahí están entonces muchachos 30 segundos entonces el remate directo ahora del señor en un día especial para él 90 años del equipo que ama don Rubén Marcos Selman este es su remate directo a partir de ahora ya bueno la verdad que no he tenido la oportunidad de referirme a los árbitros y ciertamente que hay que decir algo y especialmente lo que significaron las últimas dos fechas que creo que estuvieron a la altura de la circunstancia donde hubo arbitraje realmente que estuvieron por sobre la media me refiero a especialmente a Carlos Ulloa y a Eduardo Gamboa que dijeron Eduardo Gamboa por ahí con un poquito de 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 alguna arranque de de su temperamento agresivo pero bueno pero en líneas generales muy bien quiero dos palabras para Enrique Ose se ha notado tu mano se ha notado que hay un cambio me gustaría que diera señales claras como por ejemplo que haya una renovación en el arbitraje lo que se tiene que ir hay que cortar y los que tienen que seguir hay que reforzar tú sabes bien que estás haciendo bien las cosas y te felicito por aquello y un abrazo a todos los árbitros muy bien entonces ahí está el remate directo de Don Rubén Selman enviando un saludo cariñoso a Enrique Ose ¿su amigo? ¿su amigo Ose? no ¿tiene algo en común? no ¿no? son colegas no árbitro árbitro que me parece que uno tiene que ser justo cuando las cosas se hacen bien porque cuando le hacen más también le pegamos palos fuertes es verdad Camila nos vemos mañana ay Álvaro no no Álvaro no va a hacer remate directo por la hora nos vemos señor don Álvaro no siempre siempre lo dice lo mismo y tú estás coludido con él para que no te tenga capaz contemos 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 que el señor Garcés están los jueves así es que el señor Selman están los viernes nunca más van a estar juntos nunca más van a estar que buena noticia le digo Jorge a terminar el programa nos vemos así que antes de la noche ese gif ¿qué le parece a este gif en las redes sociales en el video cuando usted manda a Selman este es famoso por ahí comenta dice el mejor gif oye hagan un en vivo es muy bueno que le haga un en vivo hagan un en vivo ahora y se va quien lo hizo hoy el arranque del técnico de estudiante el otro día ¿te acuerdas? y alguien en la televisión recordó el arranque mío pero fue distinto sacó la camisa bueno pero el de usted tiene decencia porque además no el mío fue una cosa decencia o sea yo te puedo sacar la madre es decencia bueno si lo haces todo lo haces viernes estamos equivocados por eso es el corte menos por eso es el corte menos chau lo que no se vio en cámara lo ha reencontrado mañana chau 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 Gracias.